Ha llegado el día D para la Unión Europea, la cumbre de la segunda oportunidad en la que los 27 tratarán de convencer a los mercados de que tienen un plan sólido para hacer frente a la crisis de la deuda soberana tras dos años de parches. El borrador del acuerdo filtrado a la prensa demuestra que horas antes de la cita aún había muchos espacios en blanco. Las respuestas más esperadas tienen que ver con la cuantía de la condonación de la deuda a Grecia, la recapitalización de los bancos europeos y cómo se va a reforzar el fondo de rescate. Italia volverá a estar en el ojo del huracán. Berlusconi tratará de contentar a sus socios europeos con el compromiso que ayer alcanzó en Extremis para aumentar la edad de jubilación.